El fútbol, el deporte más popular del mundo, ha creado su propio Olimpo, al que sólo podrán entrar los mejores jugadores de la historia. Batiendo récords, realizando jugadas imposibles, demostrando que son los mejores. En esta batalla, realizaremos pruebas de biomecánica para entender en qué se destacaron. Análisis estadísticos para definir su rendimiento táctico a través del software que usan los mejores equipos del mundo. Comparaciones técnicas para comprender en detalle las mejores jugadas. Y la opinión de expertos y fanáticos a nivel mundial. Cuatro duelos inigualables usando los parámetros científicos más modernos y objetivos para que tú puedas definir quién es el mejor. Esto es Gladiadores del Fútbol. ¡Gracias! 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 Okira! ¡Gracias! 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 Realmente, Neymar es muy magrito, pero tiene una capacidad de absorber las faltas, que es una cosa increíble. Y tiene un factor profundo en él, él no se machuca, él lleva a pancada, y en otro día estábando, está entrenando normalmente. Cuando tomamos la arma actual, este era algo así, no estaba tranquilo, no estaba como yo. Tenía la arma actual. Por eso, Neymar, en 17 partidas, en 2013, tuvo 160 faltas. Para conocer más sobre el duro castigo que recibe Neymar durante un partido, concurrimos a los más grandes especialistas en este tipo de gol. Nos encontramos en Brasil, en el gimnasio Minotau, para realizar una prueba comparativa entre un luchador de artes marciales mixtas y Neymar Júnior. Analizaremos la fuerza que se requiere para frenar a Neymar y su tiempo de reacción frente a posibles golpes. Osmar, todos sabemos que o Neymar recibe muchas faltas, muchos impactos. Yo quería analizar y quantificar, si es posible, la fuerza que él recibe de impacto. Y si es posible, el tiempo de reacción para él antecipar eso y no sofrir la falta. Es posible, tenemos como medir la fuerza de un chute, por ejemplo, si necesitamos de un atleta para hacer ese chute. Y también podemos pegar el tiempo de reacción de un atleta y ver cuánto de anticipación que él tiene. ¿Será que podríamos comparar un atleta profesional, un toquín, un atleta profesional de UFC, que treina aquí en Tino Guerra, una de las mejores equipes del mundo, para hacer una comparación de un atleta de luta con el impacto que un atleta profesional de fútbol recibe? Con certeza podemos medir. Para eso, vamos a necesitar de algunos equipamientos de una tecnología específica. Hay sensores que fueron colocados dentro del Bob y ligados a ese computador. Y, a través de ese sistema, voy a conseguir quantificar exactamente la fuerza del chute y el toquín. Otro equipamiento que vamos a usar es una cámara rápida, llamada Phantom, que posibilita de tirar más de 10.000 fotos por segundo. Y a partir de estas imágenes, yo consigo determinar cuánto que demora para el toquín reagir a un determinado estímulo. Pronto, los resultados de la resistencia física y velocidad de reacción estarán listos para poder compararnos con la resistencia de Neymar a los golpes dentro del campo de juego. Tanto Neymar como Iniesta han logrado récords incontables en sus carreras profesionales. A pesar de su juventud, Neymar ha logrado alcanzar metas a los que otros jugadores no llegan en toda su carrera. La inteligencia y calidad de Iniesta ha logrado llevar al Barcelona y a la selección española a lo más alto del deporte profesional. Entre los logros más destacados de Iniesta se encuentra haber sido campeón mundial con la selección española en 2010, convirtiendo el tanto de la final con la que obtuvieron el campeonato. También con este equipo ganó dos Eurocopas. La FIFA lo eligió como el mejor jugador de la final del Mundial 2010 y lo incluyó en el equipo ideal de ese torneo. En 2010 fue nominado al Balón de Oro. En 2012 ganó el premio de la UEFA como mejor jugador de Europa sobre Cristiano Ronaldo y Messi. Y ese año también fue nombrado el MVP, Most Valuable Player de la Eurocopa 2012. Con el Barcelona obtuvo seis torneos de liga, dos copas del rey, tres ligas de campeones, dos supercopas de Europa, seis supercopas de España y dos mundiales de clubes. Iniesta es un jugador consagrado, es un jugador que ya en una Copa del Mundo, que metió un gol en una Copa del Mundo. Andrés Iniesta es un mago, es un hombre que genera fútbol, que llega en el momento que se necesita, que aparece con carácter, que tiene un juego impecable. Un hombre que marca momentos históricos en un club. A lo largo de su carrera, Andrés Iniesta ha logrado distinciones y premios que lo convierten en uno de los jugadores que más éxitos ha cosechado en los últimos tiempos. Dentro de un campo de fútbol, ser líder es una gran ventaja. Aunque sus personalidades son diferentes, jugadores como Iniesta y Neymar siempre son referentes dentro y fuera de la cancha. Desde sus inicios, Neymar ha logrado plantarse como un ícono más allá de su corta edad. Cuando nos entrenábamos, Neymar, ¿verdad? No implementábamos, no pensábamos. Él, en realidad, ya era un líder dentro de su faceta edad. Obviamente que dentro de la cancha no solo lo respetamos como compañeros, sino que los del otro equipo lo respetan mucho también. Por su parte, Andrés Iniesta, con una personalidad totalmente distinta al brasileño, también ha impuesto su personalidad a lo largo de su carrera. Andrés, desde pequeño, era un líder, ¿no? Iniesta tenía esa cuestión distinta. Un líder silencioso, un líder que se sacrifica, ese pincóncito que iba a venir de área en área. No falta tampoco estar gritando a hablar para demostrar el liderazgo, creo que Andrés con el simple carácter del juego que él tiene y las ganas que demuestra día a día, pues habla de su vida. La admirable disposición que posee Iniesta para trabajar incesantemente para su equipo y su gran capacidad de determinación lo han convertido en un líder indiscutible. Aplicando las herramientas más modernas de la actualidad, un grupo de expertos analizará las características de los dos jugadores. Utilizando el mismo software al que acuden los mejores clubes del mundo para evaluar sus nuevas incorporaciones, realizaremos estadísticas sobre el desempeño de los dos jugadores. Es momento de poner bajo este análisis a Neymar y a Iniesta. El objetivo será definir quién de los dos es más líder dentro del campo de juego. Pronto tendremos los resultados. ¿Cuál será el veredicto? ¿Qué nos convirtió en los ídolos del deporte más importante del mundo? Iniesta y Neymar, dos golosos del fútbol actual. Dos de los mejores jugadores del Barcelona. Gracias a la mejor tecnología del siglo XXI y la mirada de los máximos expertos, estableceremos qué nos transformó en futbolistas tan grandes. ¿Qué nos hizo convertirse en ídolos indiscutibles? Utilizando las herramientas más modernas, pronto tendremos las respuestas para que tú puedas definir quién es el mejor. ¡Niesta! Es el cuore del Barcelona. Es la evolución de los grandes niños del Barça. Por todo lo que ha hecho Iniesta. Neymar, la verdad, es una referencia al fútbol brasileño. Entonces, representa la alegría del fútbol brasileño. En Brasil, en el gimnasio minotauro, se realizará una prueba utilizando la más sofisticada tecnología de un luchador de altos macho. Para medir la fuerza que se necesita para frenar a normal y su tiempo de reacción frente a posibles golosos. La fuerza transmitida por el golpe de luchador es enorme. La fuerza transmitida por el golpe de luchador es enorme. Suficiente para derribar a alguien del doble de su tamaño. Para determinarmos o tempo de respuesta do lutador Tokinho, o que vamos fazer? Vamos filmar ele a mil quadros por segundo. São mil fotos por segundo. O que significa que o tempo entre uma foto e outra vai ser de um milissegundo. Quando você vê a luz, o mais rápido possível, você vai dar um soco na cara do Bob. O que eu quero saber? Quantos milissegundos depois de ver a luz que o Tokinho vai começar a se mexer e acertar o Bob com um soco. La velocidade do golpe é gigantesca. Sólo em cámara lenta podemos percibir claramente a rapidez do tempo de reacción do luchador. E aqui você tem três cores no gráfico, né? É verdade também o que eu estou falando. O verde, o vermelho e o azul. Cada um é uma das direções. Você pode fazer força no boneco para ele ir para trás. Você pode fazer força para ele ir para cima. E pode fazer força para ele ir para um lado e para o outro também. Então por essas coisas é para ver, né? A mais forte vai para dentro, que é a verde. Depois a mais forte para cima, que foi a vermelha. Então são as duas mais fortes que você acertou. O teste mostrou que o tempo de reação do Tokinho está na ordem de 200 milissegundos, que foi aquilo que eu estava estimando para baixo. Então ele foi muito rápido com o tempo de resposta. Provavelmente na mesma ordem de tempo que o Neymar reagiria quando alguém tentasse eu acertar. Mais provável que aconteça é que o Neymar não sofra contusões. Comumente por usar o tempo de resposta sendo rápido. Ele foge, ele evita que a pessoa acerte ele. Depois de finalizar os estudos, as conclusões começam a aparecer. Primeiro é que na média o chute de um atleta como o Tokinho, ele passa 4 mil nêutrons de força. Ou mais de 400 quilos de força, podemos imaginar assim. O que significa isso? Uma queda do terceiro, quarto andar de um prédio no chão. É isso que aconteceu com o chute dele. Ou um acidente de carro a 130 km por hora. Se o Neymar recebeu um chute desse, ele não vai continuar jogando. Ele vai sair do campo porque ele não vai aguentar uma força dessa. Então como que o Neymar faz isso? Então a primeira, ele pode detectar o ataque do adversário, ou por um som, ou por um estímulo visual. O que acontece? Outro resultado interessante daí para ajudar o Neymar. O tempo de resposta de um atleta de futebol de alto nível e de um atleta do UFC é parecido. Então a maior chance do Neymar é ele evitar de tomar o golpe. Esse tempo de reação está na ordem de 200 milissegundos. Ele evitando o golpe, ele vai continuar jogando, vai continuar saudável. Tomando um chute dessa força, sem se preparar, vai ser difícil ele continuar jogando. Portanto, o tempo de reação, a agilidade com a velocidade desse atleta é o que faz o grande diferencial. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Exatamente. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Toquinho, obrigado. Valeu. Os resultados são concluentes. A flexibilidade de sua estrutura óssea e muscular, sua agilidade e sua capacidade de resistência fazem que Neymar possui um físico maravilhoso. Iniesta e Neymar pertenecen a uma seleta elite de jogadores com uma inteligência e criatividade fora de lo comum. É mais imprevisível. É imprevisível. Não tem um brilho que ele não entende, que ele não tem condição. Eu tive a oportunidade de jogar contra ele no próprio Barcelona. Joguei quando estava no Roma, joguei quando estava no Mila. Tivemos grandes confrontos contra o Barcelona. E o Iniesta realmente é um cara que tem a facilidade de um cambio de direção muito rápido. E Andrés tem uma capacidade incrível para também para analisar um jogo, uma maneira de ferrar, de regatear. Parece que com um regate não pode virar, mas com uma facilidade incrível. Iniesta posee a capacidade de fazer algo inesperado e criativo com a pelota. Cada vez que se lhe presenta a oportunidade, sorprende com inteligência e habilidade. Iniesta é um fora de série. Já. Le costou muito tempo e muito trabalho. Esta jogada de Iniesta, em um clássico do Barcelona contra o Real Madrid, é um claro exemplo da qualidade e inteligência de Iniesta em situações complexas. Arranca de pique a cancha, é uma balança, se meo, se mea, se mea, saca dois ou três do caminho. E depois, milimétricamente, faz a pausa justa. Para esperar que Xavi pique e chegue. Sim, que chegue a estar no upside. Porque se a pausa está na linha. E então, a pessoa, iraciste. É incrível, não? É um dos melhores jogadores do mundo. O milimétrico que é, o rápido que é para pensar e para efectuar o passe, não? O que é isso? É um fenômeno. Vai limpiando a cancha. É verdade que seu companheiro se oferece para o passe final. Mas ele vai facilitando também esse terreno. E como díamos quando falamos de Iniesta como jogador, acho que desde que arrancou na metade da cancha até que chegou aí, tinha claro como ia terminar a jogada. Como si tuviera toda la cancha en la cabeza. En lo que respecta a táctica y estrategia, Iniesta posee habilidad para eludir rivales, visión del juego y versatilidad, lo que lo convierte en un medio artista inigualado. Nuestros expertos buscarán analizar una nueva faceta de Iniesta y Neymar. ¿Cuánto inciden estos jugadores tanto en el quite de pelota como en la efectividad de pases? Los expertos nos brindarán una respuesta analizando el desempeño de los dos jugadores en el partido del Mundial de Clubes, en donde se enfrentaron jugando con el Barcelona y el Santos. El primer término a analizar es la cantidad de pases que realizó cada uno de los dos jugadores. En cuanto a los pases, Iniesta da muchos más que Neymar. Promedia 69 por partido y Neymar 32,9. Eso quiere decir que Iniesta juega mucho más con sus compañeros, participa mucho más de la migración y probablemente nos hable de que Neymar está más en los últimos metros a la hora de ir. Es más, si nos fijamos bien en cuanto a la efectividad, quiere decir cuando entrega un pase, Iniesta está también por encima de Neymar, porque acerta el 87.3 de sus intentos, de los pases que le da el compañero, y Neymar solo el 78.9. Quiere decir que Iniesta la pasa más, intenta más pases y además acierta más pases. Vamos a analizar el número de tantas tipos de juego de ambos los jugadores y llegamos a la conclusión. Neymar está en 6.4 de los jugadores, pero Iniesta también está en 4.3. No solamente Neymar intenta más robo de varón, sino que efectiviza más robo de varón. Consigue sacarle la pelota al rival porque acierta el 51.7 de esos duelos que tiene contra un contrincante. En cambio Iniesta está solo a 46.8. Como dijiste, es más laborioso y también consigue más sublutivo. Los análisis comienzan a arrojar resultados y los perfumes de ambos jugadores comienzan a tomar forma. Sus fortalezas son claramente indiscutibles. La velocidad, la inteligencia, la precisión y la creatividad con la que logran sorprender a sus adversarios son las principales características por las que se analiza a todo jugador de fútbol, como son Neymar e Iniesta, a la hora de examinar su velocidad, inteligencia y creatividad. La capacidad de driblar de Iniesta es impresionante. Porque él dribla con la izquierda, dribla con la perna derecha, dribla en progresión, dribla parado y al driblar, él ya está oliendo un compañero. Iniesta no es tan individualista como es el Neymar y como es el Messi. Porque no hay ningún demero de él. Pero es un hombre que puede hacer el equipo jugar más. Eso es impresionante de Iniesta. Yo lo califico con Iniesta como un choc. Parece que es un choc, porque es muy rico. No hay niña que tener la pelota mucho tiempo pierda. La toca menos que muchos, pero es mucho más efectivo que la mediodía. El IBV es una institución líder a nivel mundial en biomecánica aplicada al deporte. Para analizar esta cualidad de Iniesta, decidimos ir a un laboratorio especializado para realizar una prueba. Ser rápido y preciso es fundamental en el fútbol. Sí, la verdad es que Iniesta, a la hora de dar un pase, su tiempo de reacción es cortísimo y además tiene una efectividad enorme. Pero también hay otros jugadores rápidos como Neymar. Sí, pero su precisión a la hora de dar el pase no es tan buena como la de Iniesta. Pues podríamos seguir todo el movimiento de un dribbling para poder ver la rapidez y también esa toma de decisiones a través de un panel instrumentado que fuera sensible al golpeo del balón. Y así podríamos determinar cuál es la velocidad de reacción ante una determinada toma de decisiones. Donde él tenga que tomar la decisión correcta. Exacto. De acuerdo. Pues ahí podríamos encontrar la respuesta. Perfecto. En la prueba de toma de decisión lo que vamos a ver es después de un dribbling el tiempo que pasa el jugador en tomar una decisión y lo acercar en la decisión tomada. Es decir, el tiempo que transcurre desde que el jugador levanta la cabeza, mira cuál es la posición correcta y lo checa. Vamos a colocar los conos, pero primero eso, vamos a abrir la distancia desde la diana hasta el punto de disparo. Vamos a llevarnoslo a 4 metros de la diana. Vale, perfecto. Lo vamos a colocar aquí. Vale, para cuando salga del último dribbling. Y luego ya colocamos ahora la conducción. ¿Cuál será el veredicto? Pronto tendremos los resultados. A través de estadísticas, pruebas de biomecánica y la opinión de los expertos. Pronto determinaremos por qué Neymar e Iniesta son verdaderos gladiadores del fútbol. Andrés Iniesta y Neymar da Silva Santos Jr. son dos gigantes del fútbol mundial. En un vuelo indiscutible, gracias a la mejor tecnología del siglo XXI y la mirada de grandes expertos, estableceremos qué los transformó en jugadores de élite, qué proceso convertirse en gladiadores del fútbol. En uno de los siete laboratorios del mundo acreditado por FIFA para estudios de alto rendimiento deportivo, el Instituto de Biomecánica, IBV, se llevará a cabo un estudio exhaustivo sobre la precisión de Iniesta en su toma de decisiones en el juego. Para ello, los expertos tomarán los análisis de un deportista y lo compararán con el gran jugador español. En la prueba de toma de decisión lo que vamos a ver es, después de un dribbling, el tiempo que tarda el jugador en tomar una decisión y lo acertado al tiempo de la decisión tomada. Es decir, el tiempo que él transcurre desde que el jugador levanta la cabeza y mira cuál es la posición correcta. Tanto Neymar como Iniesta tienen una rápida respuesta a la hora de realizar el pase. Sin embargo, la precisión de esos pases es mayor en el caso de Iniesta. Para eso es para lo que vamos a realizar la prueba, para ver qué relación tienen el tiempo de toma de decisión con la precisión a la hora de realizar el pase. Le vamos a colocar al jugador una serie de sensores que nos va a permitir analizar los movimientos que hace tanto durante el dribbling como a la hora de tomar la decisión. El jugador amateur deberá simular que elude a sus rivales y finalmente realizar el pase. He hecho un segundo de reacción pero ha fallado el pase. Vamos a hacer otra prueba. Adelante Mario. Logra realizar los movimientos. Sin embargo, no logra generar el pase con efectividad. Ha fallado el pase y ha tardado un segundo y medio en reaccionar. En este ejemplo, Iniesta tiene tres opciones claras. Dar un pase al compañero que entra por la izquierda. Realizar una cinta al arquero para quedar solo frente al arco. O colocar la pelota en el único hueco libre que le deja el portero, utilizando una precisión quirúrgica. Está muy bien Mario, pero necesitamos que seas más preciso. Entonces cuando hagas la última salida, si necesitas tomarte un poco más de tiempo, paras y disparas. Necesitamos un poquito más de precisión. ¿De acuerdo? Adelante Mario. Finalmente logra acertar el pase, pero parece haber otro problema. Ahora sí que ha acertado el pase. ¿Más precisión? Un 20% de precisión en pase al pie y el tiempo de reacción ha empeorado. Ha aumentado el tiempo. Lo tiene casi en dos segundos. Muy bien, continuamos. Ha mejorado la precisión Mario ahora. Necesitamos que sigas siendo preciso, tomándote el tiempo que necesites. Luego intentaremos disminuir el tiempo. ¿De acuerdo? Vale. Vayamos al laboratorio del IBV para analizar los resultados de la prueba. Hemos analizado tanto el tiempo que el jugador emplea para salir del último dribbling y golpear a la diana. Y luego donde golpea a la diana. O sea, también hemos valorado la precisión. Entonces tenemos tanto el tiempo como la precisión. ¿Y qué resultados hemos obtenido? Obtenemos mejores valores de precisión cuando más tiempo emplea el jugador en salir del dribbling y hacer el golpeo hasta la diana. Muy bien, vamos a ver el vídeo. Hemos analizado la velocidad de tomar decisiones. Para, aquí como vemos después desde el último dribbling se ha separado bastante a la hora de chutar, está bastante vertical. Pero sí que vemos, ahora lo seguiremos con el vídeo, que sí que hay un acierto, que hay bastante precisión. Pero ha tomado, se ha empleado un tiempo bastante elevado para esa toma de decisiones. ¿Y por qué toma tanto tiempo en tomar la decisión? Pues realmente no estoy seguro, pero yo creo que a lo mejor viéndoles de otro ángulo nos podría dar una solución para ver lo que está sucediendo. Para ver por qué emplea todo ese tiempo para realizar un golpeo preciso. Vamos a verlo. Esta imagen y este plano nos viene muy bien para ver lo que ha sucedido antes de golpear a la diana. Él ha mirado dos o tres veces al balón porque tenía que salir del dribbling y luego ha vuelto otra vez a mirar a la diana para ser preciso. Su toma de decisiones está influida por ese control del balón, o sea, probablemente influye a la técnica para esa toma de decisiones. ¿Puede ser que sea esa la diferencia entre Neymar y Iniesta? Seguramente Iniesta tiene una mejor calidad y tiene un buen control de balón, lo que le permite no estar observando el balón mientras toma una correcta decisión. Entonces le permite ser mucho más rápido en esa toma de decisiones. La conclusión final es que como Iniesta tiene un mayor control de balón, esto le permite observar cómo se están posicionando los compañeros mientras está realizando el último dribbling y por tanto realizar un pase a la misma velocidad pero más rápido. Si no ofrece Messi, si no ofrece Ronaldo, Iniesta para mí era un buen jugador. Iniesta es un jugador con una capacidad creativa fantástica. La ventaja que tiene Iniesta sobre todo el jugador es que él ya sabe las tres opciones posibles de pase que tiene cuando está por recibir la pelota, cuando todavía no la recibió, lo que le permite ganar el segundo. Y que luego de esas tres opciones se viste siempre en la mejor. La obligación de Iniesta es crear un gol y eso pasa. La obligación de Neymar es realizar goles, jugadas de gol. Y normalmente Iniesta en la fabricación del partido, que es así, del juego de fútbol, pasa por Iniesta. El análisis de los expertos demuestra que la técnica de Iniesta, sumada a la capacidad de tomar decisiones correctas en milésimas de segundo, hacen que sea un jugador inigualable en relación con la velocidad y creatividad dentro del campo de juego. Los expertos analizarán cómo inciden Iniesta y Neymar en las jugadas del equipo, de acuerdo a su posicionamiento en el campo de juego. Iniesta es un jugador que está más acostumbrado a jugar en el centro del campo de juego, por este sector. Le gusta estar más en contacto con el balón y hacer lo que quizás mejor sabe, abastecer compases a los delanteros. Por otra parte, Neymar es más un atacante por el costado izquierdo del campo de juego. Está más cerca de portería. Sí, o Neymar es un jugador muy creativo y jugar en esa zona permite que él tenga solo una defensa por la frente o dos y muchas veces consiga con su creatividad resolver la partida. Sacarse marcadores y poder hacer este movimiento para estar de cara a portería y definir. Ahora Iniesta se caracteriza por su inteligencia. Esa virtud le permite ubicarse en otros sectores del campo de juego. Veamos por ejemplo que en la final de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, Iniesta se volcó más por el sector izquierdo. Casi en una posición similar a la que es habitual Neymar. ¿Qué buscaba el entrenador e Iniesta con este movimiento? Están más cerca del arco, que le cometan faltas a partir de su gran habilidad. De hecho, le marcaron ocho en ese partido, todas por este sector. Y en un encuentro friccionado, tener situaciones de gol a balón detenido. Esta inteligencia de Iniesta permite que él sea un jugador muy polivalente. Y en eso es una ventaja que podemos decir que él tiene relativamente a Neymar. Es un jugador que se consigue posicionar en varias zonas del campo. Un jugador que cualquier técnico gustaría tener. Mucha inteligencia, mucha habilidad al servicio del equipo. Exacto. En la actualidad, ambos jugadores simbolizan la élite del fútbol mundial. Y sus ingresos representan esa distinción dentro y fuera de la cancha. Neymar tuvo la oportunidad de ir a Europa siendo muy joven. En marzo de 2006, Neymar podría tener con 13 años, que sin completo, que Real Madrid, hacer con la equipe Merengue, prácticamente la misma historia, fulminante, fulgurante, que hizo Messi con prácticamente la misma idea, cuando dio la idade, cuando dejó Rosario, para ser el mejor jugador de este mundo, por el Barcelona. Pero Neymar no lo hizo, porque él era muy joven, porque él no tenía familia por cerca, porque sentía la nostalgia, la nostalgia que muchos brasileños senten, que era un garoto y que él no iba a se sentir bien. También porque, en el fondo, siempre batía en el corazón de Neymar, un corazón mucho más dólar, un corazón mucho más culé, un corazón mucho más de Barcelona que el Merengue de Real Madrid. Neymar ganaba con la inversión, algo como 20 millones de euros. Y era el quinto futbolista más pagado en el fútbol mundial. Hoy, el valor está en torno de 70 millones de euros. Y, conforme la performance de él en la Copa del Mundo, ese valor puede tener una mudanza significativa, así como Messi. Aunque Iniesta mantiene un perfil totalmente diferente al de Neymar, su cotización en el mercado es una de las más altas del mundo. Iniesta alcanzó su mayor valor de mercado en la Copa del Mundo de 2010, en el año de 2010, a los 26 años de edad, 67 millones de euros. Ahora, él está en la parte de los 30 años de edad, como acontece con cualquier jugador en torno de los 30 años de edad, el valor de mercado empieza a caer de una manera acelerada. Es lo que nos parece en los próximos años. Son compañeros del equipo, pero sin duda Neymar va a generar mucho más dinero de lo que nos parece. Primero, porque está muy fuerte en las redes sociales. Segundo, porque el brasileño es la gran figura para un mundial que se va a jugar en su propio país. Tercero, porque está manejado desde un lugar muy fuerte en términos de merchandising. Sobre todo, porque tiene varias empresas que lo están acompañando y que, por supuesto, van a redoblar la apuesta, porque está en el Barcelona y porque también está en la producción. Según los especialistas en marketing deportivo, en capacidad para generar ganancias, Neymar tiene una proyección incomparable. ¿Por qué Iniesta y Neymar se convirtieron en ídolos del deporte más popular del mundo? ¿Cuáles son sus principales características que los llevan a convertirse en verdaderos gladiadores del fútbol? ¿Por qué Iniesta y Neymar se convirtieron en ídolos del deporte más popular del fútbol? ¿Por qué Iniesta y Neymar se convirtieron en los jugadores más importantes de la actualidad? ¿Pero qué aspectos los han colocado en la élite de este deporte? Con los datos arrojados por el software, los analistas identificaron distintas cualidades en Iniesta y en Neymar de acuerdo a su posicionamiento en el campo de juego. Los expertos han logrado determinar que Iniesta es más efectivo a la hora de distribuir el juego y sus pases son más certeros. Mientras que Neymar se destacó como recuperador de pelotas, intenta más quites por partido y gana más pelotas divididas. Pero, ¿cuáles son las conclusiones finales? Es más, si nos quedamos con la final del Mundial de Clubes entre Santos y Barcelona, partido en el cual se enfrentaron, Iniesta registró su máximo número de pases, 130, de los cuales aceptó 124. Y en comparación, y una vez más encontrando una diferencia, Neymar registró su mínimo de posesiones en toda la muestra, 50. Seguimos encontrando cosas en las que son distintas. Yo creo que ya llegamos a buscar diferencias y proximidades entre estos dos jugadores. Son realmente dos jugadores diferentes, tanto dentro como fuera del campo, pero creo que lo que vale la pena tomar atención es la cantidad que ellos tienen y la dedicación que ellos tienen en las equipas. Y ellos vesten que nos alocen dentro del campo y hacen toda la diferencia. Creo que eso es lo más importante. En Gladiadores del Fútbol, hemos analizado en qué aspectos Iniesta no tiene par y en cuáles Neymar es incomparable. Pero qué legados le han otorgado al fútbol cada uno de ellos? Lo que me parece, lo que me parece, lo que marca mucho todo Neymar, es la habilidad, la capacidad. Lo mejor de dar la bola con Neymar es que él solo puede tener un respetor de gringos y puede superar la diversión. Neymar es más espectacular, digamos. Neymar no simplifica, porque es más atrevidos. Es un artista que gusta de detalles. Neymar mostró sus cualidades realizando uno de sus mejores goles frente a la selección paraguaya sub-veje. Esta pulgada es un claro exponente de la calidad de talento individual de Neymar en situaciones complejas. El arquero está adelantado, el arquero hace lo que tiene que hacer. Nunca puedo imaginar que Neymar con tanta liviandad y con tantas alturas en la pica sin el gesto que antes lo anuncié. Cuando uno lo vea a Neymar definida así, es que ve la playa. Dejas de ver el raro del sexto, dejas de ver la tribuna, dejas de ver el arco y lo ves a Neymar jugando en la playa y dirigido en el cero. El atrevimiento de Neymar con el balón lo convierte en un jugador diferente. Cuando la pelota llega a sus pies, cualquier fantasía parece capaz de hacerse realidad. Andrés Iniesta se distingue por su capacidad de conducción. Su inteligencia y la enorme capacidad para aparecer en momentos claves y realizar los goles que realmente son definitorios. El partido tiene cualidades técnicas, tal vez no tan exuberantes como otros jugadores, pero él supera lo mismo por la manera de que se vean todo y se vean cosas que nadie se vea. Nunca apaga a Luisa Iniesta. Está siempre en la claridad, está siempre con Luisa César, siempre con una carta en la manga. Por eso está entre los mejores, está entre los tres mejores del fútbol mundial. El momento más iluminado de su carrera se dio en la final de la Copa del Mundo de 2010 frente a Holanda. El gol de Andrés con Holanda en el mundial fue un recuerdo que, vamos, eso es inolvidable para todos los españoles y para mí en concreto. El saber en el momento que sabía que le llegaba el balón dentro del área, sabía que iba a ser gol. O sea, la sensación era de decir, nos llevamos el mundial porque lo iba a meter. La tranquilidad de saber que le llegaba a él fue esa de decir, lo va a meter. Y cuando le pegó, se le quedó el balón a media altura agotando y le pegó y entró, fue algo muy emocionante. Justo cuando todo parecía que se iba a ir a los penaltis, a la lotería de los penaltis, justo Andrés vino a otro jugador, es el que llega al área, el que coge un balón. Mete el gol de todos, gol de España. Obviamente un gol que le da por primera vez el título mundial a España en un momento tan complicado, en un alargue, en lo difícil que estaba el juego, que era para cualquiera, contra una selección holandesa que había tenido las principales opciones en esa gran final. Y aparece Iniesta en un momento determinante, muestra y encierra y abstrae en lo que es este jugador. Andrés Iniesta se ha transformado en uno de los más grandes futbolistas de la actualidad. Él logra resolver de manera sencilla jugadas y situaciones complejas, proponiendo un juego diferente, en donde el cerebro cuenta tanto como la habilidad y la potencia física. Iniesta y Neymar, dos colosos del fútbol, dos integrantes fundamentales del Barcelona, dos jugadores ávidos de competir y superarse. Para mí, Neymar era un campeonato a su jugador y puede llegar a nivel de un resto de los jugadores durante un fútbol mundial. El profesor Serrano, este, este es uno de los grandes futbolistas de la actualidad. Obviamente, yo le diría o Neymar, tal vez, por el corazón, por la magia que o Neymar tiene. Pero yo le diría o Neymar, es una cosa que ellos no saben a dónde él va a llegar. Y esto, es mucho más jugador, está más hecho, más cojado, tiene 17 años, está en su cuerpo, 20. Creo que Neymar es un jugador que está agarrando una fuerza brutal. Yo creo que es de los jugadores jóvenes que tienen el mayor futuro ahora. Por hoy me quedo más con niña, me quedo más con niña, hasta que me gusta. Porque el tipo quedará peor, quedará seguro. Dos defensores, hay que jugar a Neymar, pero primero, hay que pensar en qué pecar, de que se va a dar los pies, y se ríe, y está feliz de la vida, y, en fin, qué difícil, ¿no? Simplemente para mí, Andrés, está por encima de cualquier otro jugador hoy en día, en el año de año. El fútbol es de mucho ánimo. El fútbol es parte de la significación de la seguridad de los pequeños años, de las que nacen. Algo tan simple como un palo, pues, hace que sea una de las mayores alegrías que me ha podido llevar la vida.